hola qué tal estamos de vuelta en motorsport manager estamos en este circuito tan especial de las ardenas y tan especial que espero que hayáis visto el vídeo anterior con la clasificación porque salimos en la primera línea salimos desde la pole y la segunda posición gracias a la lluvia que cayó en la q3 también cayó lluvia en la q2 aunque ahí la liamos un poquito más que trisco el por poco se queda fuera pero bueno la cuestión es que en la q3 clavamos el momento en que teníamos que cambiar de lluvia a seco cosa que no hicieron los demás equipos y así pudimos ser los únicos en rodar con la pista seca y los neumáticos lisos así que eso nos valió para batir a todos los demás y por eso salimos desde la primera línea pero bueno eso ya es agua pasada ahora tenemos que defender estas posiciones lo cual va a ser bastante complicado pero de todas maneras también se espera lluvia para la carrera aunque parece que arrancaremos en seco así que tenemos que decidir qué estrategia vamos a bueno esto va a ser lo que elijamos y vamos a ver aquí como no sabemos cuándo va a caer la lluvia lo lógico sería poner a ver 23 25 hombre con driscoll podríamos salir con el neumático blando de hecho porque driscoll lo va a poder aguantar o salimos con este y tiramos a muerte todo el rato y bueno 15 vueltas de combustible si yo creo que podemos ir a muerte hasta que llegue la lluvia y con berger sí que tenemos que salir con este porque berger se come demasiado los neumáticos y también cargada hasta los topes para eso esperar al momento propicio en el que llegue la lluvia así que venga a tope y arrancamos con esta carrera vamos a ser los únicos delante supongo que salimos con amarillas pero bueno vamos a ver si merece la pena o no vale berger ha arrancado mejor que driscoll aunque mejor que todos los demás así que conservamos las primeras posiciones caramba me extraña que hayamos salido tan bien pero bueno aquí spartan y orange no deberían tardar mucho en darnos caza lo que sí es verdad es que nosotros ahora hemos salido con este neumático para poder maltratarlo para poder ir a tope y lo que sí vamos a hacer es empezar a ahorrar combustible porque es eso no sabemos cuándo va a llover así que cuanto más tarde paremos mejor ya que es eso podríamos pillar el momento exacto en el que empiece la lluvia para hacer esas paradas de momento no hay en el radar no aparece y bueno berger ya empieza a tener el acoso de el spartan y el orange que dentro de lo que cabe es normal en seco en seco es difícil batir a estos equipos por eso estamos esperando que caiga la lluvia vale voy a pasar a velocidad 2 bueno ojo eh que berger se está ahí resistiendo a uy ahora aquí el spartan nos ha hecho un interior y adiós se nota la superioridad del coche en este caso y bueno poco a poco empezamos a caer posiciones pero es lo esperable vamos a ver berger driscoll intenta adelantar y berger también está muy pegada a lorange berger en el interior de la chicane ah lorange que aguanta a ver de momento no viene la lluvia y ahora berger se ha descolgado un poco y la que está en peligro es driscoll y bueno ya hemos caído a la tercera posición tenemos a vikimana también que se está acercando con el otro orange mientras que chalsku que está noveno ahora mismo pero bueno nuestro objetivo es el podium es un objetivo bastante ambicioso pero dadas las circunstancias podría ser bastante probable conseguirlo lo único que me preocupa es que están los dos coches tirando a muerte y eso puede acabar en desastre puede acabar en accidente pero bueno lo dicho creo que en esta carrera merece la pena arriesgar y bueno ya tenemos a tiki mana acosándonos mientras los líderes se van escapando poco a poco y vikimana que pasa berger bueno espera berger se está resistiendo pero no creo que la cosa acabe bien para nuestros intereses bueno pues mira todavía ha conseguido aguantar pero ahora por el interior pues si ha aguantado berger lo que pasa es que berger va a tener que dejar de apretar tanto el neumático porque si no se lo va a comer ahora además nos acaba de pasar vikimana así que bueno que berger enfríe un poco de todas maneras parece que la primera parada va a ser en seco no veo que en 7 vueltas y a la vuelta 16 no veo que haya previsión de lluvia así que seguramente todo el mundo va a tener que va a tener que entrar en boxes a poner otro juego de secas que bueno ojo de driscoll se está tirando a por sol anilla y a la vuelta y a la vuelta y a la vuelta y a la vuelta y bueno, estamos pendientes del radar, pero esa lluvia que no llega bueno, parece que Solanilla está dejando descansar los neumáticos porque es eso, Driscoll ahora le está adelantando muy bien, pues recuperamos una posición gracias a tener los neumáticos más enteros, supongo y nada, que no hay lluvia por ahora bueno, ojo porque Solanilla quiere venganza me habrá dejado enfriar los neumáticos y Berger ha caído más posiciones estoy pensando si hacer entrar a Berger, pero es que claro, el problema es al no saber cuándo va a venir la lluvia vale, bandera amarilla, pero sin Septicar hombre, ahora un Septicar nos vendría bastante bien y Driscoll que vuelve a ser adelantada, así que que baje un poco el ritmo Solanilla pide entrar en boxes, se debe estar quedando sin combustible y bueno, Berger ha caído muchísimo, vamos a meterla en boxes y que vuelva a ir a Machete vale, no está mal, ha salido la segunda de los que han parado en boxes y Driscoll todavía puede dar una vuelta más box a la siguiente y misma estrategia como no sabemos cuándo va a llover llenamos a tope vale, Berger ha salido quinta así que bien bueno, Berger se está peleando con Nojima están a décimas, una de la otra y Driscoll también a boxes a tirar a tope vale, nos ha adelantado Tiki Mana pero parece que ya sabemos cuándo va a llover será hacia la vuelta 25 o así vuelta 25, 12 vueltas de combustible vale ostras, lo que vamos a tener que ver que clase de lluvia vamos a tener si estará para intermedias o para lluvia extrema porque aquí es importante es una vuelta tan larga que tenemos que acertar de momento parece que la lluvia no va a ser mucha que con intermedias debería ser suficiente pero bueno, aún así tenemos que acertar el momento propicio y bueno, necesitamos que alguno de los de arriba se despiste y comete un error no sé si Solanilla está gastando mucho esas gomas no creo que tenga que entrar antes de que llegue la lluvia porque estamos a unas 6 vueltas pero veremos a ver si alguien se despista Pierre María ni Tiki Mana a lo mejor entran tarde vale, se quejan de los neumáticos y los pilotos pero pueden apretar todo lo que quieran que estos neumáticos se van a ir a la basura en cuanto hagamos la segunda parada parece que la lluvia va a ser un poco decepcionante va a ser para hacer el último Steam con intermedias pero tampoco tampoco parece ser nada del otro va a ser lo que tengamos viene para ir a la Lua la lumina va a ser se ha la lágrima y por se se le va a ser el se le llée y se Aquí, bueno, en algún momento vamos a tener que hacer la estación meteorológica porque nos estamos perdiendo mucha información que nos vendría bien para definir las estrategias. Pero bueno, tenemos otras cosas más importantes en las que gastar el dinero del equipo. Voy a ver, la primera que va a tener que entrar es Berger. Bueno, aunque de hecho estoy pensando a lo mejor cuánto aguantan. 16. Pues no, Berger va a tener que aguantar en seco. La que sí podría entrar es Driscoll, que le aguantan más las gomas. Y Berger a hacer un poco más en pista seca. Para poder llegar un poco más holgada al final. Y aquí empiezan los primeros chispazos a caer. También estoy pensando que podríamos hacer un doble pit stop. Porque no tenemos que cargar demasiado combustible. Vale, de momento la pista todavía está algo seca. Vale, Molly quiere cambiar. De acuerdo. Inters y... Gasolina está el final. Y Berger lo mismo. Muy bien, pues doble pit stop. Nos la jugamos. Vale, Berger ha tenido que esperar un poquito. Pero mejor esperar un poco y entrar en la vuelta correcta que al revés. Thanks. Muy bien. Vamos. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 9. Vale, hay más gente que entre en boxes A ver si Les estamos quitando tiempo A los líderes Bueno, les estamos quitando Pero no demasiado Pero de momento siguen sin parar Lo cual es bueno para nosotros Vale, seguimos siendo los líderes con intermedios Y ahora sí, ahora sí estamos recortando bastante Supongo que ahora sí entrarán en boxes Pues Solanilla entra, Piermaría se queda fuera Y Dikimana igual Vale, a Solanilla no vamos a poder... Ah, pues sí, la adelantamos Hemos ganado lo suficiente con Driscoll Eso quiere decir que con Dikimana también tenemos la posición ganada Lo que pasa es que Solanilla Ahora con neumáticos más jóvenes Nos va a... Lo más probable es que nos arrebate esa posición A ver, y los líderes siguen sin entrar Lo cual es una estupidez porque tienen que hacer otra parada sí o sí Y están perdiendo muchísimo tiempo Y ahí está Driscoll intentando defender este liderato virtual Vale, ahora sí para Piermaría Y para Dikimana también Pero es eso, no se adelanta Solanilla así que... Nos quedamos atrás Pero al menos tenemos una buena ventaja respecto a Piermaría Incluso Charles Cook ha pasado a Dikimana Charles Cook que ha estado desaparecido toda la carrera Pues al parar en el momento adecuado para meter neumático de lluvia Le sirve para irse hacia arriba Y vamos a ver que Driscoll ahora está peleando por el liderato de la carrera Es lo que habíamos dicho, necesitábamos que alguien de arriba se equivocara Y Piermaría y Dikimana lo han hecho Al quedarse tanto tiempo fuera Cuando estaba clarísimamente que la pista tenía que ser para Inters Y bueno, esta carrera en principio debería acabar así Debería acabar con este neumático Lo malo es que Piermaría Nos viene siguiendo Cinco vueltas para el final para conseguir otro pódium En esta categoría Después del que consiguió Berger En... No recuerdo si fue en Phoenix O fue en Dubai O bueno, en algún sitio del desierto Que ahí sí que no hubo lluvia ni cosas extrañas Ahí fue por méritos propios A ver, vamos a calentar un poco estos neumáticos Que se están enfriando Vale, también voy controlando el combustible Y bueno, parece que Berger se ha distanciado bastante de Dikimana Lo cual, pues nos viene de perlas Por si algo le pasa a Driscoll Tener a Berger también en el pódium Bueno, ojo, Solanilla Empieza a tener una pieza averiada En nuestro coche también Empiezan a saltar alarmas Pero bueno, aún no estamos en zona crítica Driscoll diciendo que entremos a arreglar el coche Cuando quedan tres vueltas y está peleando el liderato Sí, claro Ahora mismo te llamo a Vox Vale, parece que Dikimana se ha puesto a apretar un poco Pero dos vueltas ya para el final De hecho ya podríamos apretar este neumático a toque Para defender nuestras posiciones Y bueno, última vuelta Parece que no vamos a conseguir la victoria A no ser que le pase algo a Solanilla Pero otro segundo lugar Está muy bien, ya llegará nuestra primera victoria No hay que olvidar que somos un recién ascendido A esta categoría Y hoy ya estamos comiendo en la mesa grande De hecho estamos batiendo a Spartan A los dos coches Y bueno, ahora sí que sigue por delante Pero Aquí en una carrera con lluvia Pues Claro, tampoco las circunstancias Las circunstancias Disimulan un poco Que el coche aún nos queda mucho por trabajar Pero bueno, un segundo y un cuarto Muy bien, había que estar ahí para hacerlo Y nada, seguimos escalando Afianzándonos en esa tercera posición del campeonato Lo he dicho aquí Mucha ayuda de la lluvia Tanto en clasificación como en carrera Pero bueno, hemos apostado fuerte Con ese objetivo del patrocinador Y nos ha salido muy bien la jugada Así que nos vamos a llevar un montón de pasta Para seguir sacando piezas Y mejorando edificios en la serie Ok Comprobación de los coches ¡Oh! Se han cargado a Solanilla O sea, Solanilla es la segunda vez Que se lo cargan Pues sí que conseguimos Nuestra primera victoria Y doble podium en Ardenas Solanilla Eso es la segunda vez que se lo cargan Así que Orange está usando muchas piezas ilegales Le han sancionado cuatro posiciones Además, es verdad que habíamos hecho la pole Nos sumamos dos puntos más Pues bueno, no ha sido tal vez La manera de ganar La mejor manera de ganar Que sancionen a tu rival Pero, pero sí Hemos conseguido nuestra primera victoria Aquí en nuestra vuelta al circuito de Ardenas Primera victoria en el campeonato internacional Y bueno, la verdad es que llega con bastante sorpresa Además, eso Ruby consigue otro podium Así que todo ha salido a pedir de boca También digo yo que tendrían que quitarle el tiempo a los puntos de la vuelta rápida Pero en fin Por esa sanción Y lo dicho Pues ya tenemos copa de oro Copa de bronce Y la copa de plata Que consiguió también Ruby En esa otra carrera Así que claramente hemos llegado Para quedarnos en este campeonato Y disputarle Disputarle las posiciones a los dos grandes Y bueno, la verdad es que esta carrera Nos da un impulso tremendo Ya prácticamente hemos asegurado el tercer lugar Salvo milagro de Otsuno Que parecen ir yendo hacia atrás Así que bueno 33 puntos en nuestra primera temporada Con puntuaje de solo los 6 primeros Pues Está muy muy bien Ok, pues Resultado increíble para nuestros intereses Hemos jugado muy bien esta carrera Hemos jugado muy bien las bazas de la lluvia Salvo ese susto en la Q2 Que pensaba que Molly se iba a quedar fuera Pero no Y bueno, todo el mundo tiene que estar Súper contento Nos llevamos dos millonazos Y bueno, parece que la siguiente carrera Será en Vancouver Un circuito bastante diferente Me parece A este de Ardenas Que de hecho Un segundo Quiero mirar lo de El equipo Sí, efectivamente Somos belgas Nuestro equipo es belga Así que hemos ganado en casa Nuestra primera carrera Así que bueno Deben estar rebosando Felicidad El marcador debería estar Por aquí Qué raro No aparece aquí Cambios recientes Debería estar súper feliz La gente Y bueno Triscol gana la batalla De la clasificación Aquí sí que salimos En todos los periódicos Aunque bueno Es eso que no dice No dice nada De que ha sido Gracias a la lluvia A ver Entrevista De momento Nuestros pilotos Lo han hecho muy bien Así que Nada de nada Y bueno Otra vez salimos En las noticias Mole Driscol Saborea Las mieles del éxito En Artenas Y Berger También Aparece en la última Posición del podio A ver Quien tenemos aquí Regular Y el coche Nos llega un alerón Para Vancouver Así que venga Vamos a ir Hacia allí ¿Qué tenemos que reparar Para Vancouver? Suspensión Está bien Vale Hay que reparar Los alerones Solo uno Porque nos va a llegar otro Vale De momento Así Ah es verdad Hemos perdido A Zaigon De patrocinador De patrocinador Lástima Porque Es el mejor patrocinador Que hay A ver Molly Toma tu nuevo Alerón Y vamos a poner A trabajar En su fiabilidad Rápidamente Ok Pues Con este alerón Es lo que decimos Que es una pena Que no pudiéramos Porque si hago así Es que claro Voy a obtener lo mismo Bueno Nos lo pensaremos En frenos Hay algo Si en frenos Queríamos Pillar esto Y nos va a llegar Dos horas antes No lo tendremos Para Vancouver Pero si para Yokohama Vale Podríamos hacer Este freno O que más podemos hacer Suspensiones Suspensiones Vale Las suspensiones Tampoco vendrían mal Yokohama Que necesitamos Necesitamos alerones Y motor Vale Esto podemos dejarlo Para Cuando necesitemos Un rendimiento inmediato Vale Pues podemos hacer Los frenos Así que vamos A ir con Esto Claro que podría Ponerme No Más 55 No es mucho Venga A fabricar Esta pieza Y eso Nos va a llegar Justo a tiempo Pero no para montarla Sino para La próxima carrera A ver Entrenamiento Para las paradas En boxes Sí Sí Dámelo Invertimos dinero Pero bien Y a ver Quien tenemos aquí No demasiado bueno Pero bueno Tenemos que quedarnos Con Hypertech No es que sea la gran cosa Después Sobre todo Después de Zaigon Pero Creo que no tenemos Otra opción A ver Cambios De gente No tengo Demasiado buenos Para la gasolina Vale Esto por aquí Quien más necesita Tú pasas aquí Tú pasas aquí Tú pasas aquí Y Me quedo con uno De neumáticos De 65 Si es que tampoco Tampoco tengo Tampoco tengo Mejores opciones Bueno Podría deshacerme De regio Y fichar a alguien Pero no Tampoco hay Demasiado Donde decir Ok Pues nada Nos quedamos así Y ya De hecho No tenemos nada que hacer Hasta que Lleguen los frenos Estamos terceros Bueno Estamos Sobradísimos En el objetivo Del campeonato Nuestros frenos Son de lo peor que hay Vale Bueno Estamos En ello Mejorándolos Pero sí La verdad es que Tenemos que mejorar Mucho en frenos Y en motor Pero bueno Poco a poco Iremos llegando Nueva votación Solo coche Seguridad virtual La verdad No me gusta mucho Esa idea Así que esta vez Votaremos en contra Solo con uno Ya que es eso El coche de seguridad Virtual está bien Pero no para ser Exclusivo Bueno Está un poco Reñido Ayayay No No me lo creo ¿En serio? ¿Cómo son tan hijos De puta? Es que en serio No lo entiendo No entiendo Estas normas Absurdas Aunque bueno También hay que ver Cómo está El mundo Real Para no comprender Algunas cosas Que se hacen En el motorsport En fin Bueno No tendremos Coche de seguridad Normal El próximo año Solo virtual Lo cual yo creo Que es bastante Malo El coche de seguridad Es algo Que para mí Tiene que ser Básico Y nada Lo dicho Ah no Perdón 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 Estos frenos Todavía no están Será para El siguiente Gran premio Vale Se ha completado El trabajo De fiabilidad Así que Ya podéis Poneros A mejorar Estos frenos Y A ver Nuevas piezas Si con los frenos Ya hemos acabado Pues Tocaría Ponerse Con las Suspensiones Que aquí Las suspensiones Vamos a sacar Muy buenas Suspensiones Porque vamos a tener Este más 50 Extra Así que Venga Al lío A fabricar Más Y muy bien Pues Esto Se va A acabar Aquí Ok Me parece Que No podemos Hacer Nada más Así que Bueno Un grandísimo Resultado En Bélgica Nuestra Primera Victoria En el Campeonato Internacional DGT Lo he dicho Tal vez No hemos ganado De la mejor Manera posible Debido A la sanción De quien Había ganado Pero Si haces Trampas Pues Te jodes Así que Bueno Victoria Y otro Podium Para Berger Doble Podium Para el Equipo Así que Vamos Lanzados A por Esa Tercera Posición En el Campeonato Y bueno Nos Invita A ya Empezar A perseguir A Spartan Y ahora A NGT Aunque Llegar A vencerlos Todavía Nos falta Dado que En esta Carrera Bueno Hemos Ganado Gracias a La lluvia También Por eso Tenemos que Seguir Trabajando Pero Lo he dicho Un gran paso Hacia adelante Y Todos Muy contentos Así que Nada Lo dejamos Aquí Nos vemos Para el Próximo Gran Premio En Canadá Hasta Pronto